Bueno, Nicole Neumann y Manu Urcera, que se acaban de casar, acaban de poner el gancho, están en la dulce espera. Así que está confirmado, incluso ellos mismos lo contaron ese mismo día en el civil, que estaban embarazados. Y ayer conté la primicia porque también lo chequeé por otro lado. Y bueno, conté, me parece que es una noticia muy linda, ella tiene 43 años, era algo muy deseado de la pareja también. Que Nicole, ya lo había hablado con sus hijas, que incluso fue también motivo del acercamiento entre Indiana y Nicole, esta buena nueva. Así que me parecía que era una primicia y la conté ayer en todas las tardes, con Karin, lo hablamos previamente obviamente con Karin. ¿De cuánto está? La productora. ¿De cuánto está? Está ya para 10 semanas. ¿10 semanas? ¿Cuánto hace que yo fui a 8 escalones? No hace 10 semanas. No, pero bueno, si vos me la... Ese día que yo fui, era maravilloso ese cuerpo. Lo hablábamos con Marina Calabró, una chica de 18 realmente. Con un mono, como de un material como si fuera plástico. No sé cómo se llama eso. No tenés que tener un gramo ni de gordura, ni de celulitis, nada porque era piel directamente. Fuiste el 24 de octubre, lo acabo de chequear. El 24 de octubre... Ese día fuiste a... Bueno, mirá Connie Mosqueira, la esposa de Fantino. Si vos la ves, tiene un embarazo, creo que está de 6 meses, 5 meses, y es muy flaca, mantiene la figura, etc. Claro. Bueno, por eso también lo tenía chequeado. También, por respeto, no dije el sexo. Ya sé qué sexo es y no lo voy a decir, por supuesto. No, no lo voy a decir. Ella lo informó. No, no lo voy a decir. Eso sí prefiero que yo lo diga. Me parece que es una muy buena noticia del mundo del espectáculo. Pero dice una pregunta inteligente, ¿es parecido al de las hijas? Están realmente muy contentos. Ella incluso comparte algo con Pampita. ¿Se acuerdan que siempre hubo esa rispidez entre las dos? Que es el lugar donde congeló sus óvulos. Pampita, Isabel Macedo y Nicole congelaron los óvulos en la misma clínica. Así que, bueno, ahora el 8 de diciembre es el casamiento donde, en teoría, lo que me cuentan también desde el círculo es que lo van a contar, lo van a oficializar, esta noticia donde Nicole estaría embarazada de 10 semanas. Lo decimos potencial porque también hay que... que lo van a decir ellos y lo van a anunciar. Ella acaba de publicar algo diciendo que, bueno, eso es una noticia que la tienen que dar ellos, etc. Pero, bueno, no es una noticia del mundo del espectáculo como todos. Me parece que había que darla. Es una noticia súper importante. Súper primicia. Felicito por Súper primicia. Gracias, Dani. Y también decir que ella subió una historia justo en el día de ayer donde utiliza un producto que lo promociona y lo levantó un medio de Río Negro, donde es Manusera, es de una familia del sur, que es de petroleros. Claro, son orígenes de ahí, claro. Exacto. Donde dice, estoy usando este producto, ta, 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 y en mayúscula pone, apto embarazadas. Ah, mirá. El detalle. Lo pueden buscar, están en las redes sociales también, porque ella, bueno, también viene dando indicios de esta hermosa noticia. Lo felicitamos, Manusera y Nicole Leumann, que aparte de dar un paso en el matrimonio, conforman una familia. Gustavo se habló en el último tiempo que ella estuvo haciendo tratamientos, que su gran deseo, como vos bien decís, era ser madre. Y Manu también deseaba esto, de ser padre con Nicole. Hola.